Estas son artesanales, artesanales, verticales, que estas tienen un sedimento, porque yo no las ganchotito de forma natural, entonces tienen un sedimento al fondo, la sugerencia mía siempre de integrar el poema de un calparadista, digamos, en la de en la medida de lo posible. No, es la que me limpia en la plaza, porque los changos no les recuerdo. No, no, es el bórumpe. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.